Todo bien. Hermano, ese señor que llamó de Vitevalle, decirle a él que ese problema del norte y la factura altísima y hora y hora de apagones, no es solo en Vitevalle, Omar, eso en todos lados, que están así. Yo no sé qué van a hacer las nuevas autoridades con esa situación, porque hay gente, Omar, que no le dan ni siquiera ocho horas de luz y le llegan a estar altísima. Y otro caso, Omar, ¿qué es lo que está pasando con la Procuraduría? Todavía siguen reportando nuevos funcionarios casos de irregularidades y cosas e informaciones que han borrado de los discos duros y la Procuraduría no ha dicho nada. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, vamos a esperar, porque déjeme decirle. Aquí están sucediendo muchas cosas que están incitando a la población. Mira, el síndico de Pedro Brand, el sábado salió que tenía mil setenta y nueve millones de pesos. Mil, el síndico de Pedro Brand, mil setenta y nueve millones de pesos. Y eso creó una reacción, como ha creado reacción, de todas estas declaraciones juradas de bienes de tantos cuartos. El país está lleno de cuartos. El país está lleno, porque todos los funcionarios toditos tienen cuartos, los que salieron y los que entraron. Millones y millones y millones y millones. Pero el tipo entonces dijo que eso fue un error de la hija de él. Que la hija dedica a hacer las declaraciones. Se equivocó, pero, oigan esto, él dijo que tenía doce millones, men. Pero resulta que, dame darle paso a esta gran amiga. ¿Y qué pasó, Paulita? ¿Por qué te fuiste? Paola. Ah, pero este es el teléfono de Paola, porque aquí hay una. No, no, no creo. Yo soy Leonelita. Esta es la muerte. Y me dejaron cobrando en el PRM. Oye, un baboso es Busca Vida. Sí, es Busca Vida poniendo cosas. Borró la foto. Cuando yo presenté la foto, la borró. Borró la foto. Borró la foto. Y nos puso aquí que Busca Vida. Miren, Paola, ¿qué es lo que pasó? Llámame. Paola Estrella. O sea, miren entonces, déjenme decirle. Pero el tipo, síndico de Pedro Obrán, es vicepresidente de FENATRADO. Ahí, ahí, ahí. Oye, todo el que es del Comité Ejecutivo de Obrán es multimillonario. Millonario. Ahí se detectó que el tipo tiene, qué sé yo, cuántas frutillas de cambio. O sea, no puede tener 12 millones, como él dice. No, tiene que tener. Y que tiene muchísimas cosas. Bueno, el caso es que el gobierno, el gobierno tiene que dar muestra de cambio. Los primeros meses y los primeros días de un gobierno, todo se le celebra. A Hipólito Mejía le celebraban todos los chistes de mal gusto en los primeros días. Después, los chistes de Hipólito aburrían y la gente los recibía mal. Eso fue al principio. Señora del gobierno, le voy a decir lo siguiente. Esos apagones y esa luz. Mira, ahí, ahí me mandaron un recibo que la persona pagaba entre dos mil y dos mil quinientos pesos mensuales. Y este mes le llegó y le dice, esto es un abuso. Es un abuso. Tú tripicarle a un usuario. La factura de luz, sabiendo uno que eso es un truco. Pero oye, otra burla. En Gaba Hoss, vente cheles. Oye, pero Hipólito Viso no se cansó de decir que había una mafia en la vaina de los combustibles. Y ahora está hablando que no, que eso hay que dejarlo así. No, usted tiene que mostrar cambios. Yo dije, hay muchas cosas. Y miren, señores, yo dije eso aquí. Y a los dos días, que no los tengo ahora mismo, leí un artículo de alguien que decía, no, el pueblo no se conforma, di que combina. Que yo decía, sí, eso está muy bien, que Luis Abinader ande sin corbata. Eso está muy bien, que Luis Abinader visite a una gente. Pero eso no resuelve el problema del estómago de la gente y de empleo. La gente lo que quiere es solución a su problema. Jorge Blanco se paraba en los semáforos y Leonel iba a la geladería Bon a comer helado. San Lobatón ayer, muy bien eso. La AME le puso una multa al director de aduana y ella aceptó. Eso está bien, pero eso no quita hambre, ni resuelve problemas de desempleo. Entonces, si usted le agrega a eso, una situación económica difícil y que los servicios que antes usted criticaba cuando era oposición, que este gobierno de Danilo Medina lo hacía, usted no le puede venir a la gente con lo mismo. ¿Cómo? Usted tiene que demostrarle que usted es diferente, porque usted criticaba eso. Yo criticaba eso, yo no le puedo saltar a este pueblo ahora. ¡Ay, sí! Eso está bien, que le suban la luz, porque no hay justificación. No hay justificación que le suban la factura. No hay justificación que el gas licuado de petróleo, el gas de cocinar, este es tan alto. Este es el gobierno que criticaba eso cuando estaba en oposición. No le puede saltar a este pueblo con esa misma vagabundería, para que estemos claros en eso. Luis Abinadero que ha hecho hasta ahora son vainas que desde el punto de vista populista, la gente lo ve bien, pero la gente, ustedes verán la vaina económica, si no se toman medidas, porque este es un gobierno de rico, este es un gobierno de rico, de rico, de rico, de rico. Pero bien, yo tengo que felicitar, y por poco no vengo al programa hoy, ven. A mi amiga Mercedes Pichardo, y a su hijo José Antonio Pichardo, que está de cumpleaños, y ellos estaban celebrando, y me invitaron encarecidamente, que yo, miren, un lunes y un día de trabajo, muy difícil que yo asista a ese tipo de actividades, y por ello tuve que asistir, y casi pongo en peligro mi... porque quiero mucho a mis amigos televidentes. Estoy aquí, porque lo quiero mucho, y porque tengo un compromiso que yo tengo que estar aquí. Que esa morena pensaba que yo no iba a tener frío. Esa morena pensaba que yo... Pero... Sí, tengo que decirte, porque tú... Tenemos una llamada, buena tarde. El men se ríe de esto. Men, pero de lo que usted se va a reír en grande. Buenas tardes, mamá, pero... Ellos... Decían que... Eso lo iban a arreglar, y estamos peor. Bueno, entonces... Aquí está... Esta gente son seguidores de este programa, dicen... Buenas tardes, mamá, contigo siempre. Gracias, mi querido hermano.